Como ya les he dicho, estamos viajando por algunos lugares del mundo para poderle echar un vistazo a cuál es la nueva normalidad para ellos. Otro de los países que fue duramente castigado por esta pandemia fue Italia. Y estamos en la Piazza de España. Esta plaza a la que se lleva, se llega por un lado por la Vía de Abuino y por el otro lado por la Vía Condotti, que la Vía Condotti es una de las más transitadas también y en donde hay la mayor cantidad, por supuesto, de comercios, de comercios así muy caros. Se tiene su nombre porque exactamente ahí atrás está el Palacio de España, que era la sede de la Bajada de España y también la sede de los Caballeros de Malta. La fuente que está en el centro es la Fuente de la Barcaza. Esta fue esculpida por los Bernini, Gian Lorenzo Bernini y su padre, que fueron los que esculpieron esta fuente. Es uno de los lugares más clásicos de Italia y como podemos ver aquí ya hay gente que se está tomando la selfie. Ya no hay sana distancia, ya hay personas, algunas con tapabocas y usted los puede observar, pero se ve ya una actividad incluso turística. Ya se ven bicicletas, ya se ven personas que están ahí descansando un poco, que están paseando. Y como le digo, hay pocas personas con tapabocas. La Piazza de España por la Vía de Abuino y la Vía Condotti, uno de los lugares más concurridos allá en Italia. Hacemos una pausa, volvemos con usted.